Una delegación de la Municipalidad de Corredores visitó a sus colegas de la Municipalidad de Pérez Celedón, una visita que busca un acercamiento entre ambos ayuntamientos. El alcalde Carlos Viales fue claro que el tema seguridad en los distritos de Corredores es un aspecto vital. Por esto es que entraron dentro de un proyecto preventivo para buscar disminuir la violencia en al menos cuatro de las comunidades con más problemas en esta parte de la zona sur. Venimos con un subproceso que se llama prevención de la violencia y lo estamos enfocando en tres, cuatro comunidades específicamente, que son, llamémosle que los puntos más señalados dentro del cantón. Venimos con todo un proyecto de impacto social, de trabajo directamente con las comunidades, con organizaciones, con líderes comunales, con líderes religiosos, donde vamos a empezar a trabajar cada una de las diferentes comunidades de los vecinos y las vecinas de esos centros de población. Aparte de eso, venimos también con la idea de transformar un poco esas comunidades y devolverles un poco más de soltura, un poco más de que ellos entiendan de que el gobierno está ahí a la par de ellos y que está para colaborarles a ellos. La firma de convenios es otro aspecto que fomentan para disminuir la criminalidad. Firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública, donde nos vamos a ayudar mutuamente y vamos a enfocarnos más en ciertos puntos para coadyuvar a lo que es el sistema de integración centroamericana, a lo que es el proyecto de prevención de la violencia y con eso tratar de minimizar. No podríamos decir tal vez que eliminarlo, pero sí minimizar un poco la crisis de violencia que experimentan esos vecinos. En cuanto a la visita a la Municipalidad de Pérez Celedón, buscan aprovechar la experiencia del Ayuntamiento Generaleño en algunos campos, uno de ellos, el ambiental. Sobre ciertos temas que son de gran importancia para el Cantón de Corredores, conociendo la experiencia que ya esta municipalidad ha tenido dentro de estos campos, que es en el campo de la gestión ambiental, en el campo de la produría y en el campo del ámbito social, en el impacto directamente dentro de las comunidades. Sabemos de que el Cantón de Corredores mantiene mucha problemática con algunas comunidades, Barrio San Jorge, Barrio del Carmen y algunas otras comunidades ahí que los jóvenes no tienen ciertas alternativas y entonces se nos mezclan con algunas actividades ilícitas. Y queremos conversar con Jeffrey cuáles son las experiencias que tiene Pérez Celedón en ese campo y tratar de coger las buenas prácticas para empezar a implementarlas allá. No me cabe la menor duda del buen manejo de residuos sólidos que está teniendo la municipalidad de Pérez Celedón en este cantón. Viales dejó claro que busca desde su llegada al fortalecimiento de la municipalidad de Corredores, comenzando desde adentro con sus propios funcionarios. Había un sinsabor entre los funcionarios y entonces empezamos a trabajar fuertemente con ellos en devolverles un poco de confianza, en que sintieran que había una administración que llevaba sus ideas y que iba a direccionar el cantón hacia los proyectos que nosotros habíamos implementado dentro del plan de trabajo y que ellos se sintieran también acuerpados y que se sintieran de que son parte integral de ese municipio. Hacerles entender de que Dios nos da la oportunidad, algo en la vida tuvimos que haber hecho bueno para llegar a ocupar un puesto dentro de una institución que es de beneficio social y que permite abrir oportunidades a los vecinos y las vecinas de nuestros cantones. Compartir conocimientos es un aspecto que se busca fortalecer entre las municipalidades de la zona sur del país.